¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Global Offensive! ¡Vamos a jugar un 2 vs 2 con el único y verdadero globo! ¡Ahí está, pibita! ¡Salto! ¡Han saltado! ¡Salto! ¡Han saltado! ¡Ojo! ¡La tengo ahí al de salto! ¿También te ayudo si quieres? ¡Me la dobles tú! ¡Otapeo también! ¡Dos tap! ¡Me sobran 10 balas! ¡He tapeado a uno y voy a tapear al otro! ¡Vamos a ver, Luis! ¡Fíjate, chaval! ¡Oh! ¡Me no lo has tapeado, eh! ¡No, no, no! ¡He fallado dos balitas! ¡Sí, que aquí hay 9! ¡Aquí hay 9 en el cargador! ¡Pero me voy a poner la bizón! ¡Que no me la pongo nunca! ¡Tengo skin y todo! ¡Hostia puta! ¡Vaya tirada de dinero! ¡Yo me he comprado la Money Maker! ¡Van largas, creo! ¡Aquí no hay ni Christopher! ¡De los Cristos! ¡Yo llevo la Money Maker! ¡Y no hay nadie, eh, ¿verdad? ¡Money Maker en acción había una aquí aguantando! ¡Tacatacatacatacatacatacata! ¡Ela御ies, tacatacatacatacataca! Sabes que está aquí metido en el humo, ¿no? Aquí no veo nada ¡OMG! Lolazo ¿Qué haces, tonto? Menuda hostia me ha pegado No quiero una VP, Ruby ¿Por qué te preguntas? Porque hasta que no les mate con la puta mierda del aviso No me la voy a quitar Menuda legazo te ha pegado Me ha pegado una hostia de campeonato, Globo Gracias por recordarlo ¡Vamos, que seguimos! ¡Se me tira uno aquí, tú! Me ha pillado con la utilidad en la mano ¡Puerta, puerta, creo! ¡Cago en 10! ¡Vamos! ¿No la quieres? La aviso, estás puto alucinando Te lo juro que solo quiero matar a Bison en esa partida, Ruby Yo vivo con la copeta Ya sabes que en este mapa soy el moneymaker Quiero matar solo a Bison, bro Hostia puta, que me estoy quemando yo solo Soy el moneymaker Pero qué mierda de WSS ¡Vamos! ¡Vamos! Pilla la K, pilla la K, eh Yo voy a ir solo con la Bison Solo con la... Me estaba mirando el inventario ese tío Dice, nice inventory Mirando el inventario Y busteando rondas Mirad el inventario, lo que queráis Ahora van a rushear, eh Están cansados de perder rondas Pues aquí yo les he frenado Me está aguantando aquí arriba uno Míralo por el lado bueno, Ruby Solo tiro una Deagle Porque no va a ganar coger mi Bison No te pegues con los dos ahí Vas a bustear Ya le he saltado Tú ya has hecho lo tuyo ¡Ahí está! ¿Esa es? ¿Ya era el otro? ¡No! ¡Guau! ¡Pero globo que has desayunado! ¡Qué desayuno! Pues aquí estamos, amigos ¡Qué desayuno! ¡Ay, mi globo! Bro, aquí voy 3, 2, 7, 7, 1, Ruby Como no maten a su bolvideos, Ruby Yo voy a ir solo con la Bison, eh Ya lo sé Tienes uno larga, creo Hombre, seguro El Shousa es esperándome otra vez con la Tiger Pero estoy busto, eh Te hago el baiteo yo, hago el baiteo yo Para que los pilles de Paco Hay uno en el hueco de la derecha Como siempre, tú aguantas Que aguante Como una gacela ha salido de ahí Se han pirao, eh, creo No, sigue ahí a la derecha Se ha ido para atrás, me ha dado ¿Tú crees que tengo suficientes balas para matarlo? Sigue ahí, eh, disparándome Ahí sigue Pero, Ruby Nos vemos en el más allá, bro Haz que te dispare Haz que te dispare que le como Ahí, vamos, dale, dale Corre, corre, corre Sí, arme, dispara al otro Justo, tío, de salto ¡Taca, taca, 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 taca! Bro, justo te ha disparado de salto Cuando teníamos al de larga ya Escúchame, escúchame Iba a saltar yo ahí ahora Y de repente la que voy a saltar Es como si me tropezase con un escalón O sea, a ver Me ha metido una hostia con el scout Que digo, bueno, pues ya está Lo bueno es que a mí el arma no me la roban Eso seguro Me he comprado yo el avizón también esta ronda A buenas horas ya Claro que sí, hombre Baiteo, baiteo yo Aguanta Está ahí en el hueco Le he dado Otro en salto creo, ¿no? Un salto y la vaina Uno en salto El otro en el hueco Si te digo, las que me están arreando Esta mata, hazme caso Juega con esa No quiero tu puta mierda de bizón, rubi Me compro Mira, que es la del Andy Y dale, peri, putoquito Y ahora llego tarde Madre de mi vida No, no Es que es larga te revienta Hay una que he salto Que quiero subir el stand track Me cago en mi puta madre Y me haces que me maten Tú me estás tocando los cojones, eh, rubi Me estás tocando la polla, eh No, te quería dar la La avizón PSX Que no quiero tu puta avizón PSX, rubi Cuando te la devuelvo dos veces Es que no la quiero, rubi Ya me he dado cuenta De que no quiero la avizón PSX Perfecto, rubi Veo que nos vamos entendiendo Vamos por salto los dos Salto los dos Hay que intentar mullarle El Tiri ¿Por qué me matan a mí? ¿Por qué me usan a mí? ¿Te has movido tú para la derecha Y me has seguido dándome? Yo le he hecho el Strip en el aire ¿Qué Strip? Vivas con pistola, hijo de perra Y yo con el cuchillo Tienes que mullarle, eh Bueno, tú puedes matar con lo que quieras Ah, no, tú puedes matar con lo que quieras Mata, mata con el USP Cuidado ahí Planta Yo, me está poniendo muy nervioso el pavo Mata lo normal, eh Tío ¿Dónde estaba, tronco? No lo sé, yo no lo he visto Yo lo he escuchado dispararte Y ya está Se ha dado toda la vuelta al mapa el pavo ¿Quieres hacer flash el salto? Flash el salto Dale caña Tiro dos, eh Joder Es que me la ha comido pero enterita No me jodas Está aquí abajo a la derecha Hago el baiter, hago el baiter Aguanta, aguanta, aguanta Me ha matado un tiro Está puto flipando Me ha matado un tiro Ya estaba bien que no se fuese yo el baiter ¿Pero eso qué es? ¿Un silenciador? Ah, no El rol del cargador No como rueda el cargador de la Bison Pero estos son muy traijas ¿Su colega ahí muerto? El que queda es El bot WTF El que se recorre medio mapa Estaba shifteando, tío Y es un ninja Buah, este me tiene hasta la punta de la polla Ahí está la nubis Se me acaba de suscribir alguien al Twitch Muchas gracias por la suscripción Ahí está, grande Estaba por ti, Titi Tito, nino, nino Bro, o sea, es muy, muy tryhard Este tío, eh Rubi está aquí Rubi No le he dado ni una bala a Rubi ¿Ni una? Ni una bala a Rubi ¿Qué mierda de armas está, bro? Yo te lo juro que A ver, vale de no matarle Pero ¿Alguna le he dado o qué? Loco Se ha comido la piña Joder, con los comitos de los cojones Ahí tienes que entrar, bro Cuando tiro yo la granada tienes que entrar ¡Eh, está ahí! ¡Qué fresca! ¿Pero esto es una puta broma o...? Que me ha caído en el pie, tío Hostias Preparada Dale, dale Una, dos, tres Está en la escalera Dale, dale Me ha caído en diez Me ha caído en diez Que susto Vale No ha parado Joder, qué puta santa flash Abajo a la derecha Bro Ya está, ya está Más alto ¡Oh, oh, oh! Esta es tuca atraviesa la pared Aparta, aparta ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos esa, Bison! ¿Cuántas balas dices que le he dado? Pues por lo menos ocho ¡Uh! ¡Ciento dos en diez! ¡Diez balas! ¡Diez balas pa matarle, bro! ¡Diez balas, bro! ¡Madre de Dios, señor! Vamos para ahí, va Vamos para larga Que a mí, si me gana alguien algún día Jugando con la Bison Me retiro de este videojuego La flash por arriba Pero ahora está en punto ¡Qué peña más random, tío! ¡No! ¡Mierda! ¡Cómprame la Bison! ¡Cómprame la Bison! No me llega pa' casco Si tú tenías tres mil de pasta Ah, vale, que me han tirado acá ¡Que da igual! ¡Que tengo muchas balas, Titi! Aquí abajo creo, ¿eh? ¡Vamos! Bro, lo bueno de esto Es que tengo un millón de balas Yo iría pa' larga Del Tiri Te flasheo Se quema, ¿eh? Se ha quemado el salto, pues ¡Al fondo! Y me mata el otro ahora, tío En la caseta Y no sé dónde está el otro Están en posis Que no me espero, tío Llevao, bebé Madre mía Que Bison me ha reventado Tengo Me cago en Si lo llega a matar A ese el otro ya estaba, ¿eh? Rubi Tírame Rubi, tírame Tírame Bison Hasta el final con la Bison, amigos Si uno promete algo Lo cumple Dime qué necesitas Larga Ahí ya hay WP, ¿eh? Te tiro el humo abajo Y si... Espérate, espérate Si ya la tengo a la estrategia En punto está la WP ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo, puto! ¡Vale! ¡El otro a la izquierda! Es escopeta, Rubi Tranquilo ¿Tienes tiempo? Tranquilo ¡Ay, ay, 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 ay! Estaba flipando Que le estoy apuntando a la cabeza Y no se moría Pero me ha metido un quick Pero esta partida Me las he llevado todas Pero hemos ganado Con la Bison Joder Madre mía El tío La grapadora De la Bison GG, GG La grapadora De la Bison Con la Bison Al puto santo carrer Vamos a ver las horas Que tenía este señor 4800 Con la Bison al cielo Madre mía Y el otro Oye, oye, oye Chavales Espero que os haya gustado un montón el vídeo Reventad el botón de like Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Adiós!